Él sabía que él era un buzo, nadador de rescate. Él no estaba para ese trabajo que lo mandaron, para la droga. Él no estaba preparado para esas cosas, aunque ya lo había hecho anteriormente. Porque él estaba en ajedera para lo que le mandasen. Siempre era así, siempre así. Sabía que iba a estar en peligro, pero él va cumpliendo con su deber, con su trabajo, con lo que más le gustaba. Luchando por su país siempre. Siempre lo mismo en la infantería que en la guardia civil. Mi hijo nunca se ha aminorado, nunca se ha echado atrás, jamás. Pasaron tres veces por el lado de la lanchada y hasta que no tiraron al agua a algunos, no pararon y hasta que cuando los tenían en el agua los pasaron por encima. Lo que me dijo el sargento de mi hijo, que él lo primero que hizo fue sacar a sus hombres del agua y que a mi hijo los sacó ya muertos. Que yo estoy aquí porque quiero darle voz a mi hijo y porque quiero que se haga justicia y porque pongan más medios en el estrecho para que no vuelva a ocurrir esto. Aplausos. 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 Gracias por ver el video